A 60 años de la gesta de Playa Girón, llegamos al lugar donde José Ramón Chaviano Hernández atesora su historia. Y aunque no participó directamente en el combate, como parte de un batallón de policía, apoyó las tareas encomendadas durante los sucesos. Nosotros desde el primer momento, antes que desembarcáramos, desembarcaron los mercenarios, ya desde el día 15, ya se estaba actuando. Una de las misiones que nosotros cumplimos en aquellos momentos, desde que empezó el bombardeo, y es posible que antes del bombardeo, empezamos a detener a todos los elementos que de una forma u otra se manifestaron en contra de la revolución. Y ese personal era de esperar que en caso de una invasión se iban a unir a los mercenarios, o se iban a alzar en contra de la revolución, y entonces la situación iba a ser mucho más difícil. La misión que tenía el batallón este de nosotros era, principalmente, ir a Playa Girón, evitar la posible entrada de mercenarios para coger las lomas del escambray, y nosotros entramos por Yaguarama. Y cuando nosotros llegamos ya a Playa Girón, ya la cosa estaba, ya fue después del día 19, que lo que estaban haciendo era que se estaban trasladando la gente que estaban presos, se estaban trasladando para La Habana. De ahí nosotros, bueno, tuvimos la misión de, después que ya se trasladó todo el mundo para La Habana, quedó personal de mercenarios, algunos heridos, otros huyendo por dentro de las sienes de Zapata, muchas armas botadas, y entonces la misión que teníamos era peinar todo Girón y todas esas armas, recogerlas, y el que estuviera herido, detenerlo, y que se curaran. Además del trabajo realizado durante esos días de abril, Xaviano Hernández cuenta con una trayectoria en el movimiento revolucionario, desde la clandestinidad hasta la lucha contra bandidos. Luego de tantas travesías, achaca a la buena fortuna su presencia en estos tiempos. Yo pertenecía al ejército reverde, yo estaba en una guerrilla, y aparte de esto, tomamos varios cuarteles, hubo que arriesgarse, no por valiente, sino por necesidad. Y entonces, por eso digo que es una suerte estar vivo, y entonces pensar de que tantos compañeros murieron. Y es que para el teniente coronel, ya jubilado y no retirado, como él mismo aclara, 82 años de vida no son suficientes para dedicar a la revolución. No he dado todavía la vida, voy a seguir, porque por esto hay que matarnos. Alien Armas Enríquez, Notizur.